Presidente, también como parte de esta investigación periodística que hicimos este equipo de reporteros, estamos publicando una segunda entrega donde pues ya entre los hallazgos que encontramos, pues tiene que ver con estas 13 propiedades que tiene el periodista Carlos Loret de Mola en la Ciudad de México. Estas son por un valor superior a los 100 millones de pesos y pues solamente en la Ciudad de México. En este sentido, presidente, el periodista, gran periodista de guerra, Rizars Kapuscinski, un periodista polaco que ya falleció, en su libro Los Cínicos no sirven para este oficio, decía que no existen los periodistas ricos, que cuando una persona tiene la aspiración de obtener riqueza, de generar riqueza, pues tiene que buscar otra profesión, porque en el periodismo lo que indica que haya dueños de medios o directivos o opinadores o reporteros ricos significa que detrás de eso hay corrupción. Y no puede haber sectores abstraídos de la fiscalización de la sociedad. Hay cuatro principios básicos de ética periodística que no pueden ser, que no podemos renunciar a ellos, son irrenunciables. Uno de ellos es la búsqueda de la verdad, el otro es la independencia, el otro es la responsabilidad social y el otro tiene que ver también con la honestidad. Cuando un periodista renuncia a estos principios, a uno de estos principios, en realidad está renunciando a todos. Y no puede ser posible que un día sea cético y al otro día no. A veces se piensa que la corrupción en el periodismo es sólo ese sobre amarillo que se entrega a los reporteros de la fuente con dinero, con algunos cientos o tal vez miles de pesos, para contribuir a la economía de los reporteros de la fuente, que eso todavía existe, o que la corrupción tiene que ver nada más con la asignación discrecional de publicidad, sea del sector público o del sector privado, pero eso no es cierto. Hay muchas formas de corrupción en el periodismo, entre ellas, por ejemplo, el hecho de no publicar ciertas informaciones para afectar ciertos intereses o para beneficiar otros intereses. Otro tipo de corrupción es aquella que confecciona informaciones a partir de información que no es real, de información falsa o con información parcial, para pretender que la población, que la opinión pública tenga una idea errónea de ciertas situaciones y con ello influir en esa opinión pública y además afectar a ciertos grupos y beneficiar a otros, sobre todo grupos de poder fáctico, de poder económico, pero también de poder político. En ese sentido, presidente, pues no puede existir ningún sector social. En este caso, el periodismo no puede estar sustraído de la fiscalización de la sociedad, porque el periodismo es una herramienta para ejercer un derecho humano, que es el derecho a la información. Y este derecho no es patrimonial ni de los medios de comunicación, ni de los comunicadores, ni de los periodistas, ni de los reporteros. Es un derecho de todos. Todos tenemos derecho a saber. Y en ese sentido, presidente, preguntarle cuál es su opinión de este último punto. Pues estoy de acuerdo con todo lo que planteas.